Atención, la empresa de servicios públicos de Chía, Emser Chía, informa que como consecuencia de los bloqueos presentados en la vía Chía-Mondoniedo, no se prestará el servicio de recolección de residuos en el municipio. Invitamos a todos los habitantes a no disponer de sus residuos en las calles, hasta que dicha situación de orden público sea solucionada. Agradecemos su comprensión.